Música Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones regalamos de todo, ¿vale? hasta cuentas comentar en todos los vídeos darle like a todos los vídeos una vez al mes más o menos, según opciones del juego vamos a regalar una cuenta igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo, ¿vale? entonces, darle like a todos los vídeos comentar en todos los vídeos porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta, así si comentáis en todos los vídeos y le dais like, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios ¿vale? si no, no la podremos regalar pues mucho que tal comentar en los vídeos darle al like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos a todo lo que tal están los coches que veis normales ¿vale? y dos colecciones de las que aparecen aquí la de tartan y la de hojas es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos la verdad por apoyarnos y por continuar con nosotros darle al like y comentar en todos los vídeos es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes muchas gracias buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y como no colaboradores y colaboradoras muchas gracias a Tito ¿vale? que está aquí ayudándonos muchas gracias por echarme una mano y vamos a subiros aquí el glitch este de de modear de modear digo yo de duplicar con la actividad esta en el casino pero haciéndolo en la arena ¿vale? para hacerlo en la arena como hacíamos el de la avenger ¿qué vamos a necesitar? pues como veis vamos a necesitar el centro de operaciones en espacio 3 plaza de aparcamiento y dentro del centro de operaciones tener un LG ¿vale? o algo que no sea una fachión vamos a necesitar el taller de arena para hacerlo ahí en la arena más rápido no tenemos que poner dos vehículos ahora lo veréis como aquí en el garaje del casino y si el que va a duplicar no tiene garaje del casino pues mejor pues aquí no hace falta entonces como os digo eso lo va a necesitar el que duplica ¿vale? el que va a duplicar el garaje del casino y el casino lo va a necesitar el que va a ayudar a duplicar ¿vale? que ahora dejaré ahí un trozo de vídeo esto lo necesita el que va a ayudar a duplicar el casino el garaje el casino y algún vehículo dentro del garaje del casino ¿vale? lo demás lo necesita el que va a duplicar y el garaje el casino y el casino el amigo el que ayuda como veis vamos a tener que tener faccios en cualquier garaje que no sea en la serie de moteros en cualquier otro garaje y en la arena tener también el easy ¿vale? tener el easy dentro de la arena va a entrar aquí nuestro amigo hace lo que tiene que hacer ahí dentro con una actividad que he dejado en la descripción y nosotros nos vamos a dirigir a la arena a la puerta de la arena ahora voy a dejar aquí un trozo de vídeo como os digo con lo que tiene que hacer el amigo muchas gracias Tito y yo estoy aquí marcando la arena para irme para allá para la arena ¿vale? entonces como os digo esto que vais a ver soy yo ¿vale? pero es lo que va a hacer el amigo el trozo este de vídeo que vais a ver aquí ¿vale? entonces yo me voy a ir a la arena y nuestro amigo va a tener que hacer esto el que nos ayuda a buguear va a tener el casino como os he dicho el garaje del casino con un vehículo dentro va a entrar al casino al ático no al casino y aquí va a tener que tener la actividad como veis mirad aquí lo voy a explicar otra vez aquí mirad aquí marca flecha derecha para entrar para acceder a los servicios del casino lo que sea ¿vale? y aquí dentro marca entrar a la actividad flecha derecha entra a la actividad pues tenemos que pasar andando yo lo hago con la mano derecha paso andando le doy flecha derecha y que se nos quede el menú de los servicios dentro de la actividad ¿vale? entonces yo lo hago con la mano derecha voy andando y con la izquierda le doy flecha derecha y suelto el joystick con la derecha ¿vale? no se si me ha explicado lo hago con las dos manos en vez de con una lo que ahora me ha entrado la actividad no me ha abierto el menú de tenemos que conseguir eso como os digo pasar por aquí andando darle flecha derecha y quedarnos aquí dentro con el menú entonces nos vamos a dirigir a parca coches le vamos a dar X a garaje del casino y aquí le vamos a dar X y flecha derecha a la vez ¿vale? tenemos que vernos cayendo me ha salido mal mira si nos vemos aquí dentro del coche triángulo, triángulo nos bajamos rápidamente ¿vale? nos tenemos que ver así cayendo pero si nos vemos dentro de nuestro propio coche que hemos elegido triángulo, triángulo y también funciona ¿vale? como veis ¿vale? ya estamos aquí con radar pero que no se ve en las calles lo que vamos a hacer es teletransportarnos por las actividades ¿a dónde? a la que hay en frente de la arena como os decía nos vamos a teletransportar ¿vale? tener las actividades abiertas ¿vale? yo normalmente lo digo en casi todos los glitches ahí en el menú de interacción en ocultar iconos ¿vale? actividades personalizadas y le vamos a dar options X y nos vamos a teletransportar a la actividad esta mismo que hay cerca de la arena ¿vale? en el frente la de la estrella esta le vamos a dar cuadrado le vamos a dar X y le vamos a dar botón PS y nos vamos a ir a comunidad o amigos y nos vamos a unir a algún amigo que esté jugando a JTA online intentar hacer esto en sesión de puntería libre y os saldrá mejor encontrar antes puntería normal ¿vale? puntería distinta que diga entonces como os decía nos vamos a unir a alguien que esté jugando a JTA online en la primera alerta doble botón PS nos volveremos a unir y en la segunda alerta tiene que ser la puntería diferente o la de se ha alcanzado el máximo de jefe de seguro set le daremos círculo tiene que ser esa si no si os repite la alerta doble botón PS pues buscáis a otro y nuestro amigo nos va a tener que poner una actividad rápida de estas de pulso y todo esto cuando ya hayamos hecho lo de la puntería diferente cuando nos ponga la actividad que le ponga uno de dos nos lo dirá y nos uniremos por el perfil a él y aceptaremos como veis las dos alertas primero la primera y segundo la de la actividad lo que sea y apareceremos aquí fuera esto es lo que va a hacer el amigo vale una vez aquí nosotros que hemos venido aquí a la arena los que vamos a duplicar el amigo va a aparecer ahí o ahora aparecerá vamos a solicitar el centro de operaciones vale esto es lo que va a ir haciendo el amigo que está aquí en la arena mientras que el otro se buguea el vídeo que acabáis de ver el trocito de vídeo vale fijaros en mis personajes y vamos a ir a por el centro de operaciones que está ahí detrás vale normalmente cuando solicitamos el centro de operaciones pues viene ahí detrás ¿verdad nenas? ya sabéis entonces vamos a ir a por el centro lo vamos a colocar ahí enfrente en el caminito ese que hay ahí ahora lo veréis como os decía vamos a colocar aquí el centro de operaciones mientras que nuestro amigo hace el bugueo ese y se teletransporta aquí y todo y vamos a ponerle la actividad rápida vale para que él después de hacer puntería diferente como habéis visto en el trozo de vídeo que os he puesto yo con otra indumentaria después de hacer puntería diferente se pueda unir a la actividad rápida vale entonces como os digo vamos a abrir el móvil una vez que hayamos colocado aquí el centro de operaciones y vamos a poner pues abrimos el móvil flecha izquierda vale X en actividad rápida le damos tres veces flecha hacia arriba actividad pulso dardos tenis lo que sea le damos X y nuestro amigo cuando se vaya a teletransportar aquí que es el trozo que ya os digo que habéis visto ahora primero puntería diferente y cuando nos ponga uno de dos que lo vais a ver ahora veis se unirá a nosotros para hacer el segundo paso y ya aparecerá aquí como habéis visto nosotros vamos a solicitar no vamos a hacer de motero vamos a solicitar una faccio cuando nuestro amigo haya salido de ahí de la actividad ya y le vamos a acercar la moto aquí hay que tener algo muy en cuenta vale tenéis que poner la moto o sea el menú de interacción vehículos ponerlo en pasajeros ahora veréis que lo hago yo voy a volver a repetir para que os quede claro esto menú de interacción vehículos pasajeros vale y le diremos a nuestro amigo que se suba la moto entonces aquí yo le digo súbete y digo espérate espérate que voy a comprobar veis menú de interacción vehículos acceso a vehículos pasajeros vale y entonces ya le digo vale súbete muchas gracias a ti por estar echándome una mano se subirá se quedará ahí atrás de pasajero y nosotros nos vamos a dejar nos vamos a dejar a donde pues hacia la puerta de la arena que es donde vamos a tener que entrar luego entonces nos vamos a dejar aquí abriremos menú de interacción y por presidente de moteros otra vez pediremos otra faccio vale solicitaremos otra faccio pues abrimos menú de interacción ahí donde ponga faccio le damos flecha derecha para no elegir la misma y ya está y como veis no nos van a traer la faccio vale ahí está nuestro amigo muchas gracias otra vez que nos lo ha bajado de la moto no tiene que bajarlo de la moto la punto es aquí para no ir hasta allí vale y nosotros vamos a entrar arriba del todo a la planta del taller vamos a entrar aquí a la arena planta del taller una vez que estemos aquí nos vamos a subir en el easy que dije al principio que tendríamos que tener aquí para duplicar yo aquí me subo al lg no sé por qué pero bueno somos humanos una equivocación y pues eso nos vamos a subir al easy y vamos a acelerar R2 vamos a acelerar y nos vamos a dirigir hacia la parte esta donde está el mecánico pero por la izquierda vale pasa por el pasillo este y vamos a colocar el easy de tal manera que cuando apretemos triángulo nos teletransporte vale mirad voy a ponerlo ahí que le demos triángulo y nos teletransporte pero no aquí delante porque si no no podemos salir si no nos tiene que teletransportar detrás ahí a la izquierda pero de a la parte de aquí vale de eso que hay ahí del bidón ese de agua de lo que hay ahí entonces el depósito de agua que diga vamos a subir la parte derecha mirad del easy la rueda trasera de la parte derecha que esté encima del bordillo veis y ya me teletransporta cuando aprieto triángulo pero me teletransporta adelante yo quiero que me teletransporte aquí a la parte de aquí ahora lo veréis entonces la rueda trasera de la derecha subida al bordillo veis tiramos así un poquito para adelante y nos teletransporta veis triángulo triángulo a esta parte entonces nos vamos a venir aquí a la persiana y aquí estando aquí al salir vamos a comprobar y le vamos a dar triángulo otra vez para ver que nos lleva hasta el coche como veis nos lleva hasta el coche triángulo para bajar y aquí ahora aquí que pone salir encima de salir triángulo y X a la vez los dos a la vez justo a la vez le vamos a dar los dos a la vez y como vais a ver vamos a salir con el vehículo fuera con el Isis vamos a acercarnos aquí al centro le vamos a decir a nuestro amigo muchas gracias Tito otra vez por estar echando una mano que se baje de la moto del vehículo en este caso de la Facho y lo vamos a meter al centro operaciones flecha derecha X en la lenta ya hemos duplicado ¿dónde van los Isis? los Isis van donde tú solicites la moto donde tú tengas las Fachios ahí van a ir los Isis entonces nos vamos a subir al Isis y vamos a salir con él para no tener que solicitar dos Fachios y que nos equivoquemos y solicitemos la misma entonces le vamos a decir a nuestro amigo que se suba al Isis tenemos que tenerlo de vehículos en pasajeros acordaros y nos vamos a dirigir otra vez hacia la puerta del área o un poquito más allá según donde esté el Isis nos vamos a dejar para que nos deje pedir una Fachio nos vamos a dejar del Isis que se ha subido nuestro amigo para pedir una Fachio en una interacción FSU de moteros y pedimos una Fachio como veis a nuestro amigo está allí encima del Isis y no lo ha bajado ni nada no lo tiene que bajar del Isis vamos a entrar otra vez al de la arena a la entrada de la arena arriba del todo y una vez que estemos dentro pues colocaremos otra vez el Isis en la misma posición y lo volveremos a hacer esto es masivo es una y otra vez una y otra vez yo creo que de los métodos que hay funcionando como rapidez y con ayuda yo creo que es de los más rápidos y nada nos subiremos al Isis aceleraremos como os digo y no nos va a sacar fuera igual que antes lo vamos a colocar en la misma posición que antes para que nos teletransporte y nos deje ir a la persiana claro ahora lo vais a ver otra vez y así una y otra vez como os digo es rápido como un minuto dos minutos duplicados cada vehículo entonces la rueda trasera derecha que esté subida al bordillo y luego giramos un poco hacia la izquierda veis nos baja que no nos teletransporta un poquito más adelante nos baja que no nos dé un poquito más para adelante y nos tiene que dejar a este lado no al lado de allí veis aquí nos tiene que dejar no allí delante porque si no no podemos salir con la pala y todo allí no podemos salir nos vamos a venir aquí y aquí en la persiana le vamos a dar triángulo y X a la vez los dos a la vez y tenemos que salir con el Easy nos vamos a acercar al amigo le vamos a decir que se baje del vehículo en matrículas limpias vale lo que pasa que yo este Easy pues no tengo la matrícula tengo lo otro para que pague más pues bueno cuando se baje va a desaparecer el vehículo vamos a venir al centro de operaciones flecha derecha X vale en la lenta y hemos duplicado una y otra vez así vale subiríamos al Easy bajaríamos otra vez con él una y otra vez así solicitaríamos una faccio vale pues nada aquí os lo dejo es pues eso si el que queréis ayudar para que duplique no tiene el casino o no vale o lo veis que es más como queráis yo aquí os lo traigo muchas gracias a todos y muchas gracias a ti por estar echándome una mano vale un abrazo y hasta el siguiente o directo un abrazo Gracias por ver el video.